Satisfecho con la gestión realizada en los últimos dos años en el gobierno local está Coalición por Melilla. Así lo aseguró el presidente de la formación política, Mustafa Berchan, quien hizo un balance de la gestión realizada en las áreas en las que tienen responsabilidad de gobierno. El político ha hecho un repaso de las actuaciones en las distintas áreas del gobierno del cambio. Asegura que se han destrabado y puesto en marcha proyectos como la construcción del cuarto módulo de la desaladora y la red de canalización de aguas, así como la nueva jefatura de la policía local. Hemos podido ver también cómo este gobierno ha vivido de proyectos reales y no de promesas como el gobierno anterior. Si la desaladora, que durante 20 años ha tenido tiempo el gobierno de darse cuenta de lo que le hace falta al pueblo de Melilla, pues no ha podido venderlo como realidad. Nosotros en el Ecuador ya es una realidad su construcción. La red de canalizaciones del suministro de agua a los domicilios es una realidad. Por medio de un vídeo hicieron énfasis en la creación de empleo, comparándolos con el Ejecutivo anterior. Indica que el gobierno local ha logrado disminuir el diferencial del paro con la media nacional en 4,5 puntos. Esto tomando en cuenta los datos de junio de 2021 y comparándolos con el primer trimestre del 2019 que era de 11 puntos. Señalan que el paro se sitúa en junio de 2021 en 7.495 personas y son 2.600 parados menos que en septiembre de 2019 con el gobierno del PP. Afirman, además, que hay 800 jóvenes más, menores de 25 años, empleados que en el Ejecutivo anterior. Señalan que esto fue el resultado de las prioridades marcadas por Hacienda y con la colaboración de la ciudad y del gobierno central. Hemos sido también la ciudad que ha sido modelo en ayudar, rescatar o acercarse a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas con un compromiso de más de 37 millones de euros. Por lo tanto, lo nuestro son realidades, no son promesas, no es realidad virtual, sino cosas que se pueden medir claramente. Ha recordado las ayudas a las pymes y a las familias más vulnerables durante la pandemia. La iniciativa Melilla colabora, los presupuestos participativos, la política de menores que afirman ha dado un giro de 180 grados, los cuidadores de barrios, entre otros, poniendo como prioridad la política social en su gestión. Para los próximos años se han trazado una hoja de ruta con 72 medidas que consideran prioritarias.